Sacudiendo el polvo de lo poco que le queda de su mercadería, así nos encontramos a Juan Esperanza Salmerón, es una comerciante de Santa Rosa de Lima, quien lleva 20 años ganándose la vida en su negocio de venta de ropa en una de las principales calles de esta ciudad. Esperanza nos comentó que los días en su vida se han vuelto muy difíciles y es que desde que fue emitida la cuarentena domiciliar, ella tomó a bien acatar las medidas y quedarse en casa y así poder cuidar su salud. Y esto ahorita, pues por lo que estamos pasando ahorita, usted puede ver aquí estoy que sin trabajo, sin nada, y queremos ver que ya el señor presidente está dando ese abono que quiero ver si yo puedo aplicar, porque fíjese que bueno, ya en estas situaciones yo ocupo medicamentos, patezco de muchas enfermedades, muchas enfermedades, pues ya con esto más miedo me da todavía salir a la calle, porque dicen que los que tenemos toda enfermedad estamos más dictos a ese virus. Entonces yo le quisiera pedir al señor presidente que si él pudiera darme ese bono para yo seguir sosteniendo, porque ya no hay ni para alimentos y medicamentos que solo yo los puedo cubrir, si es que no sé ahí si me podrán ayudar y que escuchen el llamado que yo sí necesito. Muchos dicen que puede creer que no se necesita, pero sí, ahorita se necesita demasiado, porque uno que vive sin salario es muy difícil. Y para empezar tengo a mi nuera aquí, tengo una niñecita de tres meses que ocupa leche, pañales y tampoco ella nada. Mírense que como las ventas, desde que empezó ese virus, las ventas han mermado bastante, y como yo así en la calle que vendo, así un puestecito en una acera, entonces son menos las ventas, pero a veces a la semana así sus 200 dólares se saca, ya para ir sosteniendo, ir pagando lo que uno debe, pero porque han bajado un gran montón, un montón ha bajado las ventas, así es que está bien difícil esto, pero esperamos y confiando en Dios que así como lleva esto el presidente, pues no los afecte mucho y los ayude mucho. Fíjense que medicamentos, fíjense que yo padezco de muchas cosas, son cuatro pastillas que tomo al día, unas que me las dan así en el hospital y otras que yo tengo que comprar. En el mes estoy gastando de medicamentos porque cada, en el mes me pongo tres inyecciones que son para los nervios y para la cabeza, porque padezco mucho, y aparte otras pastillas que me las dan solo por medio de recetas particulares. Entonces yo en el mes estoy gastando como 80 dólares de medicamentos. Y ahorita sin medicamentos me ha quedado porque los dentavitos que tenía, todos se me han terminado porque desde que pusieron la cuarentena no he trabajado ni un día. Y le dije a los muchachos de donde llaman al 929 que si podía salir a trabajar esta otra semana porque ya no tenía para nada y me dijo él que cuidadito porque me iban a quitar las mercaderías y yo salía de casa. Y que confiaba en Dios que tal vez me salían los 300 dólares para yo poder sobrevivir estos días. Desde ese momento, para Esperanza, su economía se ha venido abajo debido al cierre de su pequeño negocio, quien a la vez nos comentó que ha intentado la solicitud del bono de los 300 dólares de diferentes maneras, pero no ha recibido una respuesta alguna. Para esta mujer es algo que se vuelve preocupante en su diario vivir al no poder costear la compra de sus medicamentos y ayudar con el sustento diario a sus hijos. No, dice que todas de mi familia hemos metido a mi amendullo y ha puesto quejas, varios y nada. Solo me dicen llámete al día, llámate al día y hasta la vez no me han respondido nada. ¿Cuántos hijos tiene usted? Somos tres, tres hijos y la nietecita que está en mi casa aquí a cargo mío y mi nuera. ¿Y dice que la situación es complicada para usted? Sí, está muy complicado y muy difícil. Está muy difícil esto porque esto va para peor. Y yo como siento esto que dicen de que a ver si van a soltar el proceso, para mí pues me importaría si estuviera encerrada pero que me den algo en la ayuda porque por mi enfermedad, hasta miedo tengo que salir a la calle, creamos lo que sí es cierto, por mi enfermedad. Esperanza Salmerón hace el llamado al presidente Nayib Bukele y a las personas altruistas para que le tiendan una mano amiga y le puedan ayudar en estos momentos difíciles, llamando al teléfono 7577-2419. Informó para el noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.